¡Dios mío! ¡Ayúdanos con este vicio! ... Los reyes de sabor ... El vicio de los hombres da mujer Ese vicio no puedo evitar El humo del cigarro me hace daño El vicio de ella a mí me hace mal El vicio de los hombres, las mujeres Ese vicio no puedo evitar El vicio del alcohol a mí me mata Prefiero que el amor me maten ya Muy bien, saludos a todos los promotores Y toda la familia Bolivar Y esta noche es salud especial para el ingeniero de audio El ingeniero de iluminación y todo el estar De los reyes del sabor Hoy a veces y yo No, 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 no El vicio de los hombres, las mujeres Este vicio no puedo olvidar Hoy quiero yo brindar con la belleza Que todos los regalos hoy hay que cuidar El vicio de los hombres y las mujeres Ese vicio no puedo evitar Por eso es que en todas las naciones Existe eso que es la infidelidad El vicio de los hombres y las mujeres